Música Abraza a la compañera Música Música Te diré que te amo y por siempre te amaré Música 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 Te soñaré, sueño siempre y siempre te diré Te esperamos y por siempre te voy a ir Te soñaré, sueño siempre y siempre te diré Muchísimas gracias, muchas gracias Que románticos vienen esta noche, muchas gracias Apenas para el frío que hace ¡No se escribe! Te soñaré, sueño siempre y siempre te he querido Pero también que de todos, sueño que nos has sentido Y también es el sentido que nos escribe con viento Con el misterio del alma, con vida que te dice ¡Vamos a escribir! Con viento, con viento del corazón Es un señor de la vida, es un señor tu amor Y adiós, 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 amada, eso también lo haré Y adiós, 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 amada, eso también lo haré Sé que de todos los hombres, soy el que más te ha querido Pero también que de todos, soy el que más has seguido Soy el que más más quisiera, contigo, 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 contigo Soy el que más te ha querido, contigo, 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 contigo que crees en ti, me suspiré, cambiando, poniendo de corazón, eso me enseñó a ti, eso me enseñó tu amor, y el riesgo de Dios ataca, eso también lo aprendí, cuando se sentió a ti, cuando no me ayudé, sin ti. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.